Tu sueño de progreso y felicidad junto a tu familia espera por ti. Para lograrlo, necesitas determinación, madurez y la mejor compañía de mudanzas. Por eso, más personas piensan y llaman a PRAICO, con almacenes cubriendo a Massachusetts, Connecticut, Puerto Rico, Philadelphia y Florida. PRAICO, con un personal propio y modernas unidades para manejar su mudanza personalmente, asegurando toda mudanza y vehículos y los llevamos sin demora. El estimado es gratis y mejoramos el precio de la competencia. Con PRAICO se acabó el abuso. ¡Gracias!